...trabajo por el bien de lo mismo, de acompañamiento también hacia el gobierno del Estado y esto va a fortalecer la buena relación y por lo tanto tendrá como consecuencia pues que haya mejores decisiones para el 2012 cuando lleguen las elecciones. ¿Y el proceso que le pareció? ¿Qué es el proceso diferente? Pues bueno, me considero que es el primero en el que participo, ¿no? Sí, diferente, pues creo, al menos en el pasado y en las últimas elecciones había habido alguna competencia en esta ocasión pues Juan, por lo tanto, pues si fue con toda otra comunidad, pues estoy segura que tomamos una decisión en el proyecto. Ok, muchas gracias.